Hola queridos estudiantes del grado sexto de la asignatura de biología, bienvenidos a un video tutorial nuevo, en el explicaremos la enseñanza numero 3 acerca de la respiración en los seres vivos y como subtema mencionaremos todo lo que tiene que ver con la respiración en los seres humanos. El propósito es identificar el proceso general del sistema respiratorio humano. Lo que veremos en este apartado sería como se da el proceso de respiración humana y las vías respiratorias y los pulmones donde se lleva a cabo este proceso. Es importante mencionar que nuestro sistema respiratorio está constituido por una serie de órganos y a través de estos órganos pues se lleva a cabo todo lo que tiene que ver con el intercambio de gases. Una de las funciones del sistema respiratorio es permitir el ingreso del oxígeno a los diversos tejidos corporales, expulsar el dióxido de carbono del cuerpo e intervenir en el proceso de fonación, es decir, el proceso donde se produce la voz. Aquí tenemos que contamos con un sistema respiratorio cuya función consiste en realizar el intercambio de gases entre el oxígeno y dióxido de carbono. ¿En qué medio? En el aire, la sangre y los tejidos. El sistema respiratorio humano cuenta con una serie de vías respiratorias y los pulmones. Las vías respiratorias son conductos por donde circula el aire y los pulmones son órganos en donde la sangre recibe el oxígeno. Es importante mencionar acá que los seres humanos tenemos respiración aeróbica. Como lo decía anteriormente, necesitamos el oxígeno para llevar a cabo este proceso, pero además de ser aeróbica es indirecta. ¿Por qué? Porque contamos con diferentes superficies respiratorias para llevar a cabo el intercambio de gases. Este proceso de respiración humana se lleva a cabo a través de dos etapas fundamentales, que es la ventilación y la respiración celular. ¿Cuándo ocurre la ventilación? Cuando se toma este oxígeno del medio y a cambio sale un gas llamado dióxido de carbono que también se expulsa al medio. El otro proceso llamado la respiración celular es cuando el oxígeno ingresa a las células de los seres humanos, de los tejidos humanos, pero este va a reaccionar con moléculas como la glucosa, la cual cuando reacciona el oxígeno con la glucosa se da un proceso de liberación de energía en forma de ATP, que la cual esa energía en forma de ATP es utilizada para desarrollar nuestras funciones básicas. El proceso de respiración celular ocurre en tres etapas también fundamentales, la glicólisis o glucólisis, el ciclo de KREP y la cadena de transporte de electrones. Bueno, hablemos de los componentes de nuestro sistema respiratorio. El sistema respiratorio está constituido por una serie de componentes. Estos componentes o estas vías respiratorias se clasifican en dos grupos. Están las vías respiratorias superiores y las vías respiratorias inferiores. ¿Cuáles son las vías respiratorias superiores? En el caso de la nariz, que ahí encontramos las fosas nasales, pues son dos aberturas en cuyo interior se va a filtrar y se va a calentar el aire que entra por ellas. Permite el paso del aire hacia las vías respiratorias. También está la faringe. La faringe es un tipo de vía respiratoria superior que la tenemos ubicada en esta parte. Es una vía compartida entre el sistema digestivo respiratorio que conduce el aire hacia la laringe. Aquí tenemos ubicado más abajito la laringe. Este es un órgano cartilaginoso ubicado entre la faringe y la tráquea. En su interior se encuentran cuerdas vocales que vibran por el choque del aire y producen la voz. Y dentro de las vías respiratorias inferiores, pues tenemos la laringe. Esta es una vía respiratoria inferior, la laringe. Además de la laringe, tenemos otra vía respiratoria inferior llamada tráquea. La tráquea es un conducto entre la laringe y los bronquios. Es revestida del epitelio con abundantes glándulas mucosas que mantienen húmeda la membrana respiratoria. Otra vía inferior tenemos a los bronquios. Los bronquios son conductos que resultan de la división del atraque. Forman como una especie de ramas. Cada rama sostiene un lóbulo pulmonar y se divide hasta generar los bronquios. Y por último tenemos los alveolos. El ser humano cuenta con 300 millones de alveolos pulmonares. Y estos son dilataciones al final de los bronquios que están en contacto con una fina red de capilares sanguíneos en los cuales se realiza la oxigenación de la sangre. Entonces, dentro de las vías respiratorias superiores, para repetir, tenemos la nariz y la faringe. Y en el caso de las vías respiratorias inferiores, tenemos a la laringe, a la tráquea, a los bronquios y a los alveolos. Es importante también mencionar que los pulmones son órganos que tienen forma de saco, como lo podemos observar acá en la diapositiva. Estos están protegidos, en este caso por las costillas, y van a ser elásticos. Estos se van a expandir para poder hacer el intercambio de gases, procesos de inhalación y de exhalación. Como les decía, cada pulmón cuenta con 300 millones de alveolos pulmonares. Bueno, mencionemos los órganos en este sistema respiratorio, cavidad nasal, allí la tenemos ubicada, la faringe, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, tenemos el pulmón izquierdo, el pulmón derecho y el diafragma. Bueno, hablaremos del recorrido del aire, en este caso con nuestro cuerpo. ¿Qué veremos en este apartado? Las fases de la respiración y los movimientos respiratorios. Las fases de la respiración, pues la respiración se lleva a cabo a través de dos fases. Está la respiración mecánica, que sería el proceso de entrada y de salida, en este caso, del aire que viene del aire hacia los pulmones. Es decir, se encarga del movimiento de inhalación y de exhalación. Y el intercambio gaseoso, que es, en este caso, otra fase de la respiración. El intercambio gaseoso ocurre en los alveolos que se encuentran en los pulmones, que se encuentran en el interior de los pulmones. Aquí, como lo podemos evidenciar en la imagen, aquí tenemos a los dos pulmones y estos alveolos se encuentran aquí al final de los bronquiolos. Aquí tenemos una imagen de un alveolos tomada microscópicamente. Y por último, hay que mencionar que el intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono se da por difusión simple, a través de una serie de membranas de millones de alveolos y capilares. Bueno, ya para finalizar, si nosotros no cuidamos nuestro sistema respiratorio, no cumplimos con los cuidados necesarios, este sistema respiratorio se puede ver afectado, ya sea por una serie de enfermedades que ya les voy a mencionar a continuación. Bueno, la capacidad pulmonar, antes de mencionarles todas esas enfermedades del sistema respiratorio, es la cantidad de aire que ingresa y sale del cuerpo en cada respiración. Bueno, recordemos que la respiración es un movimiento involuntario, es decir, que nosotros no lo podemos controlar. Bueno, dentro de las enfermedades que se pueden presentar en nuestro sistema respiratorio y afecta la capacidad de respirar de los pulmones, está la primera, está la emfisema. Esta es una enfermedad que se origina por el consumo excesivo de cigarrillos. Está la bronquitis y el asma, que son causados, en este caso, por las alergias, ya sea por alimentos, por el estar en contacto con el polen o por la humedad. Otro tipo de enfermedades del sistema respiratorio tenemos al cáncer pulmonar. Este se produce por el consumo de cigarrillos. Este contiene más de 60 sustancias cancerígenas en el caso del cigarrillo. Y por esa razón, como lo podemos observar en la imagen, aquí tenemos unos pulmones sanos y aquí tenemos los pulmones que presentan cáncer. ¿Por qué? Por el uso excesivo de estas sustancias cancerígenas que contiene el cigarrillo. Está la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis se hará por la exposición de un tipo de bacteria. Cuando la persona está dispuesta a este tipo de bacteria, pues se puede dar esta enfermedad. Y por último, tenemos la enfermedad IRA, que es una sigla que significa infección respiratoria aguda. Bueno, esto se debe también al uso del tabaquismo, pero en este caso al tabaquismo pasivo. Es decir, la persona tiene baja vitamina A y este tipo de sustancias van a estar también en el aire. Y que cualquier persona puede estar expuesta, en este caso, a este tipo de gases que de una u otra manera van a afectar a determinada persona que no hace consumo o no consume este tipo de cigarrillos o de tabaco. Pero aunque no lo consuma, se puede recibir todo ese aire contaminante a través de sus vías respiratorias. Bueno, ahora hablaremos pues de los cuidados que debemos tener para mejorar nuestra capacidad pulmonar y mantenerla. Uno de los cuidados de nuestro sistema respiratorio es evitar totalmente el uso del cigarrillo y tratar también de no aspirar este humo de otras personas que lo fuman. Otro de los cuidados es que si de pronto nosotros presentamos algún tipo de malestar relacionados frecuentemente con tos, con dolor de pecho, con congestión nasal, lo mejor es visitar al médico para que él nos haga un chequeo y descarte cualquier tipo de estas enfermedades. El tabaquismo, pues, debilita el funcionamiento de los pulmones. Este contiene una sustancia que se llama alquitran y lo que hace es debilitar a los pulmones y puede llevar a que los pulmones adquieran un tipo de cáncer. Bueno, uno de los cuidados que también debemos tener en cuenta es realizar deporte. Esto permite que nuestros pulmones se fortalezcan, que trabajen correctamente. Cuando una persona, en el caso de que presenta algún tipo de infección respiratoria, lo importante es que esta persona utilice su tapabocas. Es decir, si presenta síntomas o malestar, lo mejor es utilizar un tapabocas para que no se esparza, en este caso, cuando estornude, las partículas que contengan algún tipo de virus o algún tipo de infección. Y lo importante también sería, pues, mantenernos en nuestra casa hasta que pase esa enfermedad. Otro de los cuidados, evitar los cambios bruscos de temperatura. Y por último, en el caso de los niños y sí, de personas también adultas, evitar dormir con plantas dentro de la casa o con animales en la misma cama. Ya que en el caso de las plantas, pues, ellas consumen oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Bien, otro de las recomendaciones, pues, sería consumir alimentos ricos en vitamina C, ya que cuando se presenta algún tipo de infección, allí se ponen activos los glóbulos blancos, lo cual va a neutralizar y ayudar a aliviar estos síntomas que se pueden presentar por cualquier infección respiratoria. Bueno, chicos, espero que este video les sirva de mucha ayuda para comprender, entender esta enseñanza del sistema respiratorio humano. Espero que todo esto que aprendieron lo pongan en práctica y si pueden ayudar a alguna persona que padece de esta enfermedad, darle algunas recomendaciones, usted lo puede hacer. Nos vemos en nuestro próximo video tutorial. ¡Gracias!